Atrás, hondas, gente atrás Lo tombo de ahora Pa' bajo uno, pa' bajo dos Eh, bomberos también hay gente Que va, yo voy a atacarle a esa gente Espérame, espérame, espérame Tenemos gente atrás, izquierda y adelante Hemos muerto, ha quedado uno Muerto, alta uno, lo tengo dentro de la casa Hay RGB en esta hora